Te amo, Sebastián. Es muy tuya eternamente. ¿Qué? Eternamente es mucho tiempo para estar batallando con la lentitud del email y las descargas de música. Pero... Ey, guapa. Cámbiate a la red con casi cinco veces más cobertura 3G que AT&T. Y ahora, compra un Chocolate Touch o un Alias 2 y llévate otro gratis en Verizon. ¿Usted?